¿Qué sucede cuando te deportan tras asilo denegado? Descúbrelo. Cuando eres deportado por salir negativo en el asilo, ¿cómo sabes si tienes castigo? ¿Hay posibilidad de volver? Creo que me estás preguntando que perdiste tu asilo y al haber perdido tu asilo, ¿quieres saber si tienes algún castigo? Bueno, el castigo fue la deportación. No sé si estás dentro del país, si estás por fuera del país, pero para poder entrar después de haber sido deportado, no puedes entrar sin autorización, tienes que volver a entrar legalmente y muy probable que vas a tener que pedir un 212, eso es un perdón, de pronto si alguien te pide para poder entrar después de una deportación. Las visas discrecionales, como por ejemplo una visa de trabajo o una visa de turista, son muy pero muy probable que no te la den después de haber tenido una orden de deportación. O sea, lo he visto, he visto uno de 100 casos que eso sí ha podido pasar, pero pues tendrías que intentarlo. Pero la mejor manera es que tengas a alguien que te pida y si tienes a alguien que te pida, pues así ya lo puedes hacer de esa manera. ¿Listo?